Camping del lago Don Buda Mirad, ya hemos llegado Caramba, si no su que mira, mira que bonito es el lago Oh, y hay chicas que enseñan las piernas aquí Oye, es que no sabes pensar en nada más cuando ves agua Eh, eh, wow, ya lo tengo A ver, ¿en qué, Shin-chan? En ahogados ¿Eh? ¿Qué tenemos que pagar para acampar? Bueno, esto es un camping controlado, es evidente que sí Pero lo que no sabía es que te tienes que registrar como en los hoteles Papá, montaremos aquí la tienda No, más hacia allí Ostras, cuánta gente ¡Camping, camping! Sí que hay gente ¿Quieres decir que no encontraremos sitio? Ten un poco de paciencia, mujer Los campings también tienen problemas de espacio Venga, montaremos la tienda aquí mismo ¡Viva! ¡La tienda, la tienda, sí! Es un buen sitio Y muy tranquilo Tienes razón ¡Ay, qué bien se está aquí! El paisaje es precioso, el aire es fresco Misae, ¿qué pasa? Me parece que me he tragado un mosquito ¡Ah, claro! ¡Con esa boca tan grande que tienes! ¡Wow! ¡Mamá es un extraterrestre chupador! ¡Ultra aéreo! ¡Si no vas con cuidado, también te chupará! ¡Wow! 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 Venga, Sinosuke, ayúdame a montar la tienda ¡Sí, sí! Me ha parecido oírte decir que harías tú la comida, ¿verdad? Sí, claro que sí Cuando era joven iba a acampar muy a menudo ¡Viva! 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 ¿Qué haces? Estate quieto, que se va a desmontar ¡Ayúdame! ¡No puedo salir! ¡Ayúdame! Sinosuke Será burro Muy bien, ya hemos montado la tienda ¡Eh! ¡Solo es eso! ¡Qué miseria! Aquella de allí es de veces más grande ¿Queréis tomar alguna otra cosa? ¿Qué? No, no, gracias y pico más no cenaré Va, mujer, que un día es... Caramba, esa gente tiene de todo ¡Oh! Parece que juegan a papás y mamás Es cierto Es increíble, desde luego, parece una segunda residencia ¿Una segunda residencia? Es una casa donde no se vive normalmente Solo sirve para las vacaciones Y solo la puedes tener si eres rico ¡Oh! ¡Oh! ¡Oye, oye! ¿Tú tienes mucho dinero? ¿Qué preparas? Espero que no tenga pimienta porque no me gusta ¿Qué? Siempre nos tienes que hacer que estar en riqui ¡Cuidado! Papá, tengo mucha hambre Un momento, estará enseguida Oye, ¿seguro que aquí no falta un poco de agua? Tal vez sí Sinozuke, trae un poco de agua, por favor ¡Sí! Vaya, este niño se empieza a hacer mayor, ¿verdad? Sí, pero nunca le dejas hacer nada A los niños tienen que aprender a ayudar desde pequeños Yo ya dejo que me ayude Pero es que siempre que le pido que me haga algo, acabamos mal ¿Qué haces con tanta agua? ¡Oh! ¡Es genial! El fuego que tanto me ha costado encender Qué bien que el agua haya caído dentro, ¿verdad? Ha caído demasiado, la olla está llena de ceniza No pasa nada, no pasa nada ¿Qué le vamos a hacer? Esto suele pasar ¿Qué? ¿Comemos? ¿No puedes dormir, Luisae? No, es que me ha picado un mosquito antes y me pica mucho ¿A mí también no tenemos pomada? Compruébalo ¿Y ahora qué pasa? ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, tengo miedo, Irosis! ¡Nos cae un rayo encima! Aquí debajo de los árboles es muy peligroso estar Es cierto, vayamos al coche, corre ¡Despierta, Shinozuke! ¡Fuegos artificiales! ¡Qué desastre! Solo nos faltaba esto En cualquier momento caeremos rendidos Suele pasar en los campings ¡Es genial! ¡Viva! Me parece que se ha quedado dormido Eh, Misae, mira esto ¡Uy, caramba, son preciosas! ¿Qué es, papá? ¿Qué quieres que sea? ¿Las estrellas? ¡Oh! Nunca había visto tantas Ahora se ven muchas Porque el cielo está limpio de nubes ¿Verdad que es hermoso Mirar las estrellas Los tres juntos? ¡Oh, papá, mamá! Pareces una pareja bien avenida ¡Es que somos una pareja bien avenida! ¡Buenos días! Perdonen, pero son las once Tendrían que empezar a recoger la tienda E irse ¡Oigan! ¡Oigan!